Buenas noches y bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestras conversaciones sobre el futuro. Es una cooperación del Goethe-Institut con el Centro de Estudios Filosóficos de la PUC. Las últimas dos fechas hablábamos del fanatismo y de la sexualidad. Hoy tocamos otro tema amplio, la tecnología y el mundo virtual. Respecto a la revolución digital se escucha cada vez más la alerta sobre el fin de la privacidad. Muchos jóvenes no tienen problemas con eso, para ellos la transparencia casi total de sus datos personales privados ya forma parte de su realidad de vida y no les preocupa. Sin embargo, en su libro recién publicado, el psicólogo social alemán Harald Welser habla sobre la era de la información como de la trampa de totalitarismo. Él dice, la relación más importante entre totalitarismo político y digital se encuentra en la destrucción de la privacidad que convierte al individuo en un ser desprotegido. Nunca en el pasado, en ninguna sociedad totalitaria, la privacidad ha estado tan cerca de desaparecer como ahora. La tecnología virtual, ¿a dónde nos lleva? Espero con gran interés. La conversación de hoy y doy la bienvenida a los anfitriones Víctor Krebs y Miguel Justi y sus invitados de hoy, Abelardo Sánchez León. Y estamos todavía esperando a Maite Vizcarra, pero ya empezamos y a ver si ella se junta a nosotros. Gracias. Bueno, señores y señores, muy buenas noches. Les agradecemos por su asistencia esta noche y por su persistencia además en acompañarnos en estas conversaciones. Esta vez vamos a agilizar un poco el diálogo, a diferencia de lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, para que demos la palabra más pronto a nuestros invitados. Bueno, como ha dicho ya la directora del instituto, estamos a la espera de Maite Vizcarra, que ha tenido un pequeño contratiempo, pero si por algún motivo se demorara mucho, tenemos un plan B, que será debidamente anunciado. Bueno, dos observaciones solamente sobre este tema de hoy. Una es que el tema seguramente es menos controvertido que los anteriores. Hemos tenido en las dos conversaciones pasadas, pues, mucha controversia y mucha pasión en las discusiones. Esta vez supongo que la cosa será menos polémica. Y en segundo lugar, quería decir también que la tecnología, especialmente la tecnología virtual, es un asunto, diría casi, transversal, que toca todos los otros temas que nos han ocupado, que nos están ocupando en estas conversaciones. Ya lo hemos visto, como el fanatismo recurre a medios tecnológicos para potenciar su marco, su delegada. Lo mismo ocurre con la sexualidad y la virtualidad. En fin, en todos los temas que vamos a tratar, también el tema de la tecnología virtual es muy importante y transversal. Pero Víctor presentará pronto, enseguida, el tema y comenzará la conversación. Yo quería presentar a los invitados, a Abelardo Sánchez León, que es un conocido sociólogo, poeta, profesor, periodista, jefe del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica, un gran observador y analista de los cambios sociales, además, como verán, de un comunicador ingenioso y entretenido. Y Maite Vizcarra, a quien estamos esperando, es una joven y muy buena especialista en tecnología e innovación, con un doctorado sobre la materia en Barcelona, y que está ejerciendo cargos de alta dirección en institutos y empresas de tecnología. Bueno, un aplauso para nuestro primer invitado. Víctor. Sí, es un tema, obviamente, menos apasionante, en cierto sentido, pero eso ya es un síntoma, me parece, porque estamos todos tan inmersos en la tecnología que debería ser muchísimo más apasionado y apasionante de lo que es. Yo lo que quiero es simplemente recordar una cosa, para aquellos de nosotros que hemos vivido por lo menos los últimos 30 o 40 años, porque me parece que cómo ha cambiado el mundo con la tecnología, debe ser el punto de dónde empezar y qué cosas, lo que eso significa para nosotros, cómo nos colocamos con respecto a esa revolución, me parece lo siguiente. Entonces, en un par de minutos quiero decir un par de cositas para que empecemos a pensar sobre el asunto. Pienso en la máquina de escribir, que es como nosotros escribimos nuestros trabajos cuando estamos en la universidad, con su página en blanco sobre el rodillo, comparado con la computadora, que ahora frente a nosotros nos muestra una ventana abierta a un infinito virtual. Eso ha cambiado totalmente nuestra relación con la escritura, con el pensamiento. Pienso en el teléfono fijo, que estaba en un solo lugar, si uno no estaba, uno tenía que llegar para que... Y ahora el smartphone, que es móvil, que nos conecta a través del chat o a través del WhatsApp con una persona en cualquier parte del mundo, en el momento en el que estamos, en el que ya no hay la... Digamos que ahora hay una privacidad que antes no había, porque uno para llamar a su novia por el teléfono tenía que pasar por cuántas personas antes de llegar. Ahora uno puede llegar a la hora que quiera a la persona que está. Eso también ha transformado de muchas formas nuestra relación con el otro. Y luego hay estas extrañas obsesiones, por ejemplo, con el fenómeno selfie, qué cosa es lo que eso quiere decir. La obsesión que tenemos por los reality shows y el registro fílmico y la vigilancia a través de las nuevas tecnologías. El Facebook y la cultura del like. O sea, todas estas cosas que han ido cambiando la forma como nosotros estamos relacionándonos entre nosotros y cómo estamos viviendo en el mundo. Para algunos, eso es el comienzo de una catástrofe. Para otros, es el comienzo de una nueva era y de una era incluso transhumana. ¿No es cierto? Bueno, el mito dice que Prometeo le robó a los dioses el fuego que nos dio a nosotros la tecnología y que los dioses, como castigo, le dieron una caja de Pandora que estaba llena de males, plagas e enfermedades. Como advirtiéndonos acerca de este gran poder que el fuego de los dioses tenía para nosotros. Bueno, en nuestra época hay un gran debate. Es el debate acerca de cómo tomar estos desarrollos. Si es que son buenos, si es que son malos, si es que hay una mezcla, cómo confrontarlos. Yo quería empezar simplemente con una pregunta de esa naturaleza. Todos hemos vivido esto. ¿Cómo te sientes con respecto a esta revolución? ¿Qué pensamientos tienes? Bueno, yo creo que es un tema generacional también. Yo ya estoy lamentablemente en el bando de los más viejos y hay un bando numerosísimo que es el bando de los más jóvenes y los jóvenes ni siquiera lo discuten. Lo discutimos nosotros. Estamos en esta transición entre lo que fue y lo que va a ser y no lo hacemos tan bien. Somos los migrantes, ¿no? Los que no hemos nacido con la tecnología de las comunicaciones. Yo la recibo bien. Lo que pasa es que también hay un modo de ser, una personalidad, un carácter, ¿no? Mi vida está más sujeta a la literatura, a la creación literaria, a los espacios privados, a la ensimismación. ¿Existe esa palabra? Encimismado, ¿no? Tú eres poeta, se puede inventar. Me gusta, digamos, crear un espacio propio y no ser interrumpido. No siento que el WhatsApp altera una vida de padeja, por ejemplo, pero obviamente, como le dijo Maite, lo pones debajo, lo pones mudo, digamos, ¿no? Pero tengo amigas jóvenes de 28, 30 años que tienen tres grupos sociales de un promedio de 30 comunicaciones diarias. Son casi 90, ¿no? Al día. Es decir, yo no lo podía hacer. Me pongo nervioso, me pongo nervioso, me pongo inquieto, ¿no? Entonces, es un problema de personalidad. También me dicen que el que no está, pues, en Facebook no existe. El que no está, incluso para los negocios, para tu imagen de escritor, ¿no? Todos los escritores tienen su Facebook. Todos. Es decir, son los más viejos. Entonces, te estás negando a poner tu cara, te estás negando a participar, ¿no? Puede ser cierto. A veces uno no está. Pero no estoy en contra, por supuesto. No, claro. Pero eso que tú estás diciendo acerca de la necesidad de un espacio para poder pensar, escribir, etcétera, como que te los roba lo electronal, lo digital. No podemos pensar que eso también sucedió cuando pasamos de oralidad a la escribalidad, que antes pensábamos con el otro. No había ese espacio privado donde ahora hay literatura. No será que ahora con la electronalidad, que es una mezcla de oralidad con escribalidad, realmente lo que está sucediendo es la emergencia de otro tipo de experiencia que va a requerir que afilemos otras facultades y no necesariamente la facultad que sea... ¿Qué piensas tú, Miguel? Bueno, yo estaba pensando en esta ambivalencia que tiene la tecnología, ¿no? Hay una famosa historia que cuenta Platón del invento de la escritura porque cuenta que un gran inventor se presentó ante un rey egipcio para decirle que tenía un gran invento que era el invento de la escritura que iba a permitir mejorar la calidad de la comunicación entre los seres humanos y curiosamente llama a ese invento una droga. En griego se dice farmakon, que es el origen de la palabra droguería o farmacia, pero el inventor le dice al rey con este gran invento tecnológico de la escritura se va a poder mejorar la calidad de la comunicación entre los seres humanos. Y claro, Sócrates o Platón, en este caso, usa la misma palabra, la droga, para decir es una droga que en lugar de ser un remedio es un veneno para la comunicación. Las personas no se van a comunicar mejor porque van a depender todas de este objeto muerto que es la palabra escrita en lugar de continuar con el diálogo vivo. Y algo así está pasando ahora con la civilización de la tecnológica que parece ser una droga seductora que nos transforma por completo y que sin embargo tiene también este lado que puede ser maléfico en lugar de benéfico para los seres humanos. Ahora, en los mayores, digamos, que es lo que más frecuento yo, sí noto que es una compañía. O sea, las mujeres de 60 años para adelante empiezan a encontrar una compañía en WhatsApp, esta comunicación constante, la sensación de no estar solo. Es una sensación que te da este medio visual. No estoy solo, estoy acompañado, tengo un grupo. Son grupos, además de 20 personas, grupos de la universidad, grupos familiares, grupos de amigos X, ¿no? O determinados temas. Entonces, nunca están solos. Y suena este aparatito todo el tiempo. Puede ser dos de la mañana, de repente, una persona insomnio, ¿no? Entonces, sí es un fenómeno que abarca a todo el mundo. Los jubilados, que son cada vez más, se encuentran en esto una compañía, ¿no? Yo tenía un amigo psicólogo que me decía, tengo un montón de gente mayor, todos están bien de la cabeza, pero nadie los escucha. Vienen a hablar conmigo. Están sanos, pero quieren que alguien los escuche, ¿no? Sí, esa es una de las maravillas, pues, de las redes sociales, ¿no? En que es como el anillo de Giges, ¿no? Que el anillo de Giges contaba en la República, Platón, le dabas una vuelta y te hacía invisible, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿qué harían ustedes si es que tienen un anillo de Giges, cuando están invisibles? Era una prueba para ver qué tan ético era el ser humano, ¿no es cierto? Y la virtualidad es lo que nos ha dado. Nos ha hecho invisibles. Ya no tenemos edad, no tenemos sexo, y podemos hablar. Entonces, de pronto, ocurren cosas como, por ejemplo, en la película Harry, yo no sé si ustedes han visto, que el sistema operativo comienza a desarrollarse tanto que ya comienza a tener conversaciones con uno como si fuese un ser humano. ¿Y cuál la diferencia, dice? Es la película sugiere entre enamorarte de una voz que es humana y una voz de una máquina que es tan humana como un humano. Entonces, eso también es como una advertencia de esta soledad de la que tú sabes a dónde nos está llevando también esta nueva compañía, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que podemos pasar al plan B. Tenemos a un gran, tenemos a un gran experto en la sala que ha venido cortésmente a escuchar, pero que así son los astros, ¿no es cierto? Nos regalan la posibilidad de tenerlo con nosotros. Yo le pediría a Francisco Sagasti que por favor se acerque. Providencialmente, así. Providencialmente. Es que, la verdad, Francisco Sagasti, para decirlo seriamente, es el único experto de los que estamos aquí sentados. El único experto sobre cuestiones tecnológicas y además que ha dedicado buena parte de los últimos años a reflexionar sobre las condiciones, características, proyecciones al futuro de la sociedad tecnológica. De manera que te damos la palabra para que des una primera impresión. En primer lugar, muchísimas gracias y ciertamente no soy Maite, ya de ahí me es más atractiva que yo, así que definitivamente no voy a poder reemplazarla y es una lástima que ella no venga. Ella tiene mucha información y mucho conocimiento y trataré de suplir con algunas ideas. Pero empiezo con tu pregunta y con la respuesta tuya sobre cómo ha cambiado la tecnología moderna, la tecnología de la información sobre todo y qué significa esto, cómo se compara con los casos anteriores. Yo diría que esto es una revolución mucho más profunda que la de Gutenberg, mucho más profunda incluso yo, metiéndome en el campo de ustedes, me atrevería a decir que es una revolución tan, tan importante y tan grande como la revolución de los filósofos socráticos cuando empezaron a pensar y crearon conceptos que en abstracto representaban una gran cantidad de cosas. ¿Por qué? Lo que está sucediendo en la actualidad son dos cosas fundamentales como resultado de las tecnologías de información. En primer lugar, todos hemos estado acostumbrados a vivir en dos mundos, el mundo de lo tangible, lo real, lo que toca, lo que tienen alrededor y el mundo de las ideas, de los conceptos que se manipulan y el avance, la ciencia moderna es básicamente la abstraer algunas propiedades físicas, levantarlas a nivel de concepto, manipularlas matemáticamente, extraer ideas y implicancias diferentes o distintas en este nivel y luego bajar mediante experimentos al mundo concreto, al mundo real y verificar si hay una correspondencia entre uno y otro. Esto ha sido el planteamiento dualista desde el inicio de la ciencia. Lo que hace ahora el mundo virtual del que hablaba de ustedes nos añade un nuevo nivel, por decirlo así, de realidad. Algo intermedio, algo menos, ¿qué cosa es, por decirlo así, una simulación, un juego en video? ¿Qué cosa es, por ejemplo, la simulación que estamos viendo ahora de la creación de las galaxias en las cuales uno puede desarrollar y plantear hipótesis que no son tan concretas, no se pueden tocar? Existe en este mundo virtual de bits y todo eso, pero son mucho más, por decirlo así, asibles o tangibles o visibles que un concepto abstracto. O sea que en vez de tener un dualismo tenemos una tríada entre los conceptos abstractos, el mundo tangible, real y el mundo virtual. ¿Qué significa esto para la manera de entender el mundo? ¿Qué significa esto para los conocimientos? Ahora es perfectamente posible verificar, entre comillas, una teoría científica abstracta y predicciones científicas matemáticas sin hacer un experimento. Basta tener una simulación en computadora y esto hace que el conocimiento no sea menos conocimiento ni menos valedero que el mundo tangible. Bueno, así como esto cuando pasamos a la creación de realidades virtuales, una de mis antiguas asistentes que hace un buen tiempo que vive en dos mundos distintos. Entra a Second World a partir de las tres, cuatro de la mañana y vive allí con un avatar y se maneja todo y luego regresa, toma su desayuno, duerme hasta las cuatro de la tarde, hace lo que tiene que hacer y vuelve a vivir en el mundo virtual. ¿Dónde está viviendo? En fin, este es uno. Hay otros temas más que podemos tocar más adelante con lo que ha dicho, pero lo importante es darnos cuenta de que ahora se ha creado un nuevo nivel de realidad que desafía la manera de pensar, de hacer ciencia, de conocer, de interpretar el mundo y que nos abre, a mi juicio, enormes posibilidades tan, casi tan, tan grandes como la invención de los conceptos abstractos lo dice hace uno. Y a ti te parece que es una revolución mucho más poderosa que la de la prensa de Gutenberg que simplemente alargaba o más o menos potenciaba el descubrimiento de la escritura, lo masificaba. En nuestra época con el mundo virtual es como que hemos no descubierto sino inventado un nuevo mundo, pero también es un nuevo mundo que debe haber transformado en el Renacimiento la concepción de lo que era el espacio pero le agrega una nueva dimensión como tú dices. Definitivamente y ahí venimos a los temas que tú decías, los temas intergeneracionales, quienes entienden esto, quienes se mueven dentro de este mundo, quienes utilizan en profundidad todas las posibilidades que nos ofrece. ¿Qué significa para lo que decía la señora el tema de privacidad? ¿Qué significa esto para formas de comunicarnos? Por primera vez ahora en el mundo tenemos la posibilidad de comunicarnos de muchos a muchos. Antes era uno y ese es el autoritarismo a muchos o uno o pocos a pocos. Por eso es que yo no creo que esto de revolución sea una revolución que intrínsecamente favorezca el autoritarismo o la democracia. Está abierto el espacio y está abierto para lo que queramos ahora yo me preguntaba esta gran es evidente que hay muchísimos nuevos recursos formas de comunicación estándares que se han cuestionado en fin hay muchas formas de comprensión de cooperación de asociación a nivel personal mundial se destruyen jerarquías o se reordenan de otra manera pero hay una cosa que a mí me parece muy curiosa y es que durante mucho tiempo también se ha hablado de un intento de predominio de la racionalidad occidental sobre todas las demás y ahora uno podría pensar no lo que está ocurriendo más bien es que se está produciendo una gran diversidad lo cierto está multiplicándose las formas de existencia de comunicación o a lo mejor al revés uno podría pensar que finalmente el racionalismo occidental se va a poder imponer sobre todo el universo gracias a las nuevas tecnologías porque claro el medio es un poco el mensaje una vez que todos recurren a las tecnologías esas tecnologías van a poder lograr lo que ni las conquistas ni las guerras cierto van a poder conseguir que toda la humanidad comience a pensar de una cierta manera tú no crees no por favor por favor a ver la hora la hora al contrario yo creo que esto está diversificando y abriendo espacios que no existían para poder comunicar y plantear digamos concepciones del mundo diferentes ahora es perfectamente posible ver lo que algún pequeño grupo en Alaska o en los maorís tenían sobre su cosmogonía su manera de pensar cosas que eran totalmente inaccesibles anteriormente porque estaban filtradas en parte por la racionalidad y por la tecnología ahora es posible ir mucho más allá yo por eso te digo y quizá volveremos esto al final pero yo quisiera hacer una pregunta a Valo porque él es el artista entre nosotros y ayer he tenido una experiencia sumamente interesante hablando de jóvenes yo tengo mi hija menor tiene 20 años y está estudiando tecnología desde la computación mi hija mayor tiene 53 de médico entonces tengo un rango bastante grande y he visto cómo ha ido cambiando la tecnología pero ayer me encontraba con la hija de un amigo mío que es un artista y lo que ella está haciendo es una cosa sumamente curiosa y Valo no sé si esto es posible en literatura también ella lo que hace es una pintura texturada la pone pinta de todo y luego la va le va quitando y le va añadiendo a esa misma pintura la raspa la corta la borra y luego la vuelve a pintar y ese proceso de quitar y poner lo registra en video y en fotos y hace pequeñas muestras de diferentes partes de la obra de arte y las añade o sea cuando uno ve el producto final no solo ve el producto final sino el video de pedacitos que fueron cambiando y entonces yo le dije oye pero acá es una cosa rara y ella me dijo bueno estoy añadiendo una dije mira estás añadiendo una cuarta dimensión estás añadiendo la dimensión tiempo a la obra de arte ¿cómo es eso en literatura tú que eres poeta tienes que tener esa dimensión aunque ustedes no lo crean la poesía todavía la escribo en cuernos loros con mi lapicero azul hablando de tiempos la poesía porque la poesía tiene pues una relación de tiempo entre la idea y la mano que escribe en el papel hay algo ahí que la mayoría de los poetas todavía lo hacen a mano los novelistas no los novelistas los ensayistas han entrado todos a la computadora yo diría que sin la computadora no habría la cantidad de escritores que hay sería imposible yo me acuerdo haber visto a escritores tachando las hojas y volviéndolas a escribir una tarea hoy día no la haría ninguna ninguna escribir y corregir si es una actitud de todo escritor uno escribe y corrige simultáneamente no es lo mismo que el ejemplo que has puesto tú de tu hija pero lo artístico está en esto que dijiste en esta posibilidad de vivir varias vidas no ser uno solo en el mundo virtual incluso el secreto no hablo en primera persona hablo en quinta persona una relación secreta con una amiga un amigo o viceversa que nadie sepa que se sabe todo ya no es posible eso pones algo en la computadora y es como ponerlo en un cartel en la plaza de armas no claro claro eso no era así ahora es así me ha costado varias pero perdón yo te empujo un poco más ahí en la dirección racionalista que decía Miguel te hago la pregunta yo he visto programas de computadora que componen poesía bueno no sé debe ser regulares el poeta es el programador debe ser regulares es que uno tendría a pensar con una mentalidad anticuada que ese ejemplo que tú traes a la conversación es un producto digamos híbrido porque claro no se parece a los productos estándar que conocemos y sin embargo no tendría uno por qué llamarlo así es otro tipo de producción de fenómenos que escapan por completo al control convencional y claro lo que tú dices sobre la producción de un objeto artístico puede decirse sobre muchos otros productos que se hagan académicos o no académicos es una teoría y ahora hay programas de computadoras que hacen teorías matemáticas y van desarrollando teoremas y hipótesis matemáticas por su cuenta pero lo que dices acerca el tiempo a mí me parece muy interesante porque a mí me parece que los filósofos para empezar desde el fin del siglo XIX empezando por Hegel por incluso Kirchner comienzan a tratar de utilizar el lenguaje de tal manera que pueda de alguna manera acercarse más a la temporalidad de la existencia que es lo que sucede con el cine el cine es la primera imagen en movimiento que nos muestra el tiempo en movimiento eso está inserto en nuestra en nuestra virtualidad el ejemplo que tú has dado por ejemplo en Kurokawa en Telefónica hizo una muestra en que mostraba obras de arte que eran como cuadros en el tiempo que van transformándose con luces con sonido es como una nueva dimensión que hace posible una forma de arte que está completamente casada con la temporalidad con la mortalidad eso a mí me parece que es nuevo en realidad lo que le decía esta amiga es que es el arte en cinco dimensiones porque tenemos la dimensión del tiempo adicional y luego está esta dimensión del muestreo que va haciendo es una cosa un poco curiosa como experiencia pero volviendo uno puede por ejemplo ayer vi a mi hijo y a mi nieto y un amiguito jugar en el playstation con una habilidad tremenda y me dijeron y tú no yo soy de barrio yo no soy como Iván Tais mi gran amigo que es el campeón del playstation porque no ha pateado una pelota nunca no sé cuál de la dos es mejor y después vi en la televisión el mundialito del porvenir que es un espectáculo surrealista por decir algo claro por la televisión yo no puedo ver el mundialito del porvenir en vivo y en directo imposible no llego si llego me masacran no sé pero lo que vive en el mundialito y el playstation dije son dos mundos paralelos simultáneos no son valios este sentido de lo virtual como otro mundo y ese partido era con público con los jugadores reales impresionado era una simulación absoluta y eso es lo que juegan todos los chicos pero ya no van al barrio ya no tienen esquina ya no tienen óvalo no mas bueno tienen espacios virtuales o sea a veces tu lo ves ahí jugando y están jugando con 80 personas de diferentes lugares del mundo sin duda sin duda no digo constato nada mas ese gran cambio claro que ha habido entre los que jugamos pelota en la calle y los que jugamos que sea en San Isidro no importa y los que ya ni se ensucian ni transpiran o si transpiran bueno pero son formas de comunicación eso está clarísimo que los jóvenes de hoy y algunos no tan jóvenes también comienzan bueno tienen una red o formas de comunicación entre ellos de asociación múltiples múltiples no es cierto no solamente ahora digamos para que uno se comunique con sus colegas en otras partes sino también redes redes sociales como se dice realmente con esa expresión que se han multiplicado tremendamente y que igual contribuyen a hacer que pierdan jerarquía las comunicaciones convencionales cosa que crea un problema en las clases por ejemplo porque los alumnos están uno pensaría muy distraídos muy desconcentrados es la primera impresión que uno tiene los alumnos que están pensando en cinco cosas a la vez y ahora le ponen una expresión multitask no 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 pero es que es más profundo que eso Miguel como que más profundo es más profundo que más como que más profundo mira es una generación digital que cosa quiere decir eso es una generación que a partir de los 90 comienzan a aprender a pensar no como nosotros a los siete años con el libro de izquierda a derecha lógicamente secuencialmente sino desde los dos años con esos aparatos que son totalmente tácticos intuitivos o sea ustedes tienen la experiencia un niño de cuatro años puede manejar su iphone como a ustedes ni siquiera se les hubiese ocurrido ¿por qué? porque están desarrollando otros tipos de facultades que nosotros no tenemos por eso son tan hábiles con la simulación o sea y eso qué cosa quiere decir que ya están sus circuitos están siendo de alguna manera formados distintos a nosotros eso es una gran brecha generacional en la clase qué cosa no es porque tienen ¿cómo se llama? síndrome de déficit de atención eso es el nombre que le ponemos a nosotros a la cosa desconocida o sea acá estos niños tienen una visión completamente distinta de lo que es la realidad otros valores que los nuestros que ya ni siquiera les importa discutirlo porque ellos están en eso ¿no? ahora claro la pregunta acerca de la educación me parece que es importante ¿cómo nosotros que tenemos tanto que hemos aprendido podemos comunicarnos con ellos para provocarlos que es lo que hacemos en la clase más que darles información porque información la tienen en internet todos yo creo que es más profundo a ver están haciendo una competencia ¿quién llega más al fondo? estamos de acuerdo en este fenómeno que es tan espectacular de la generación y cultivo de nuevas facultades de nuevas habilidades ¿no es cierto? pero es obvio que existe también el peligro de la dispersión y un peligro mucho mayor porque los estímulos son pues muchísimo más grandes ¿no? pero estamos en medio del proceso ¿no? estaba llamando la atención solamente sobre este problema que tiene que ver con lo que se dijo con lo que dijo Carola tuyo al comienzo también que es este aspecto de la pérdida de privacidad ¿no? de pronto ya no solamente hay muchas formas y estímulos en la comunicación sino que además ya parece que no existe una un coto privado en el que uno uno puede ser respetado ¿no? y como decía Francisco una vez que te conectas con internet ya lo que dejaste ahí es una huella que el que sabe encontrarla la va a encontrar de una manera u otra pero de esa manera estamos volviendo al mundo medieval al mundo del renacimiento es decir en un castillo medieval estaba el rey y estaba durmiendo con todos los pajes la privacidad prácticamente no existía y menos aún en los lugares de los pobres de los campesinos por eso uno tiene que ver con cierta perspectiva histórica que ustedes conocen mejor que los ingenieros como yo que toda esta individualidad privacidad son relativamente recientes son cosas de la modernidad posterior al siglo XVIII siglo XIX entonces en cierta medida no es que siempre ha sido como es ahora y no es que estemos volviendo atrás lo que pasa es que estamos desplazándonos en otra dirección quizá tan ahí no sé si profunda o profunda ¿cómo que profunda o profunda? porque uno iba más al fondo que ustedes dos no sé en qué cuestión pero ciertamente distinta a la que teníamos y quizá tan importante mi intuición y lo que mencionaste hace un momento Víctor y con respecto a la invención de la imprenta que es simplemente una aceleración de algo que ya venía desde la escritura yo creo que esto es más que la imprenta es como la escritura hay formas de comunicarse que ya no dependen de ni la palabra escrita lo siento valo no sé que tú de salida de todo pero eso está cambiando a mí la cosa que siempre me ha interesado ha sido la relación de esto con el arte y les cuento una anécdota de una de las locuras que hice hace muchos años hace muchísimos años cuando estaba estudiante de maestría en el Penn State University tomé una idea que no tiene acaso explicar cómo vino de componer coreografía con computadoras en ese momento no había pantalla lo que había era impresoras que sacaban las tarjetas y salían los printos muy grandes y uno programaba y todo y un amigo me hizo el desafío bueno mira yo he hecho un programa para componer música yo le dije bueno ya he hecho alguien para coreografiar y dije no me dije a ver si lo puedes hacer tú caramba bueno para hacer la historia corta empecé a programar un programita de computadora que lo único que hacía era definir dónde estaban los bailarines en el escenario y cómo se desplazaban de un hexágono regular al otro que había diseñado y lo que daba una cierta forma de movimiento por supuesto no era buen programador lo suficiente y no pude terminarlo con lo cual llamé a un amigo mío que era un gran programador estudiante había fallado tres veces el curso de inglés uno y casi lo votan de la universidad porque no era líder no tenía nada pero era un genio de computadora compusimos el programa de coreografía lo programamos lo pusimos en escena en marzo de 1968 y conseguimos un grupo de bailarines que le dio sentido a los movimientos usamos música de Vivaldi y fue el primer programa de coreografía con computadoras que se puso a nivel mundial pero que era lo interesante lo que planteamos ahí al final en el último párrafo con Bill Page mi amigo del primer artículo académico que publiqué en el 70 era imagínense ustedes en esa época que hubiera una pantalla que el coreógrafo pudiera sentarse y dar instrucciones quiero una danza para cinco bailarines asimétrica con movimientos de este tipo que desaparezcas y la computadora genera números al azar que satisfagan esas restricciones y me ofrece en la pantalla un movimiento el coreógrafo dice no esto no me gusta añado otra restricción e establece una interacción con la computadora para moldear el programa a su gusto eso es lo que planteábamos en ese artículo me olvidé cuando vuelto a revisarlo por aún ese programa ya existe es un programa comercial eso lo ha puesto en escena Mers Conilla hay reuniones por lo menos cuatro o cinco festivales de coreografía con computadora mezclado anualmente en todo tiempo lo que quiero decir es que esto estas revoluciones estos cambios abren posibilidades absolutamente increíbles que uno no se imagina y este ejemplo chiquitito que les he contado es una cosa no hemos tocado el tema de los videojuegos que más o menos van por ese lado porque es el hice penes de verte yo fuera joven no escribiría novelas sino en los videojuegos por ejemplo porque es muy creativo hay uno que se llama Minecraft que todos los muchachitos adolescentes en Estados Unidos están jugando Minecraft tú dices ¿qué es eso? y estamos explorando es una cosa como esa crear logaritmos para las cosas que tú quieres crear que la computadora hace de manera muy precaria pero hay un tema que no hemos tocado que es el de la biotecnología que tal vez con eso podemos terminar nuestra ronda y empezar la audiencia que es el de la biotecnología que es el de la biotecnología que me tiene preocupado muy preocupado la democracia el amor por ejemplo que las mujeres estaban condenadas a los cuatro gorditos de su barrio de su esquina hoy se abre al mundo en cero hoy día hombres y mujeres se presentan de verdad de mentira idealizados no sé y pueden tener un romance con alguien que vive en California o en California y que antes era imposible además se presentan ya a un a un grupo más cercano digamos me gusta tal cosa tengo tal edad la noción de amor que es una noción tan privada tan cercana tan cultural ha cambiado notablemente hoy día uno puede hacer una relación amorosa sobre todo mujeres peruanas que a partir de los 50 sienten que ya no hay hombres interesantes su mercado lo cual es cierto lo cual es cierto ese es un tema que también me parece en los cambios de costumbre y de democracia que tú decías que da posibilidades muy mucho más amplio claro pero muchos peligros también igual que todos igual que todos exacto pero igual que todos democracia democracia bueno la democracia es un tema de una conversación pero que viene democracia y tecnología hay una vieja tesis marxista que dice que los inventos tecnológicos son pues promovidos aprovechados por una clase dirigente para mantener sus relaciones de explotación digo una pregunta que uno se puede hacer en relación con las nuevas tecnologías es estas nuevas tecnologías están acentuando el poderío de los países industrializados sobre los otros países o están más bien ofreciendo posibilidades como dicen algunos en la izquierda nacional están ofreciendo posibilidades a los países más pobres para tener a la mano recursos que reduzcan la distancia o la brecha tecnológica con los países industrializados o sea es más democratizador de verdad la invención tecnológica virtual o es menos democratizadora es más horizontal es más horizontal o sea la jerarquía comienza a desaparecer en la medida que todo el mundo tiene acceso pero todos compramos los mismos recursos de los mismos productores o sea volvemos a la ahí hay una cosa no estoy a favor ni en contra sino todo lo contrario lo que quiero decirte es que esto depende de cómo se use es el contexto la historia la voluntad y todo eso te dan digamos resultados totalmente distintos con la misma tecnología lo que esto hace es crea un nuevo espacio para el ejercicio de las facultades humanas y la forma en que estas facultades se ejercen es la que la va a determinar pero no hay nada intrínseco en la tecnología que lo hace ni democratizante ni autoritaria no hay nada intrínseco si se pueden usar para las dos cosas dicho sea de paso esto es digamos se aplica a todo tipo de tecnología ahora no hay que ser ingenuos tampoco es decir la tecnología en sí no tiene un sesgo en una u otra dirección pero el entorno social la disponibilidad de recursos el nivel de desigualdades las relaciones de poder sí lo tienen entonces la gran pregunta es cómo se insertan estas nuevas tecnologías en las estructuras de poder hasta qué medida permiten subvertirlas o modificarlas o facilitan esa posibilidad en qué medida no tenemos la tecnología pero no estamos en el mundo de 1984 de George Orwell estamos en algo que no se sabe qué cosa es cerramos y empezamos con la audiencia estamos en tiempo mismo sistema de la última vez tres preguntas una dos tres ya esa es la primera sí luego en la segunda recuerden que la mecánica que estamos utilizando es que le damos a tres personas la posibilidad de preguntar las personas suelen ser personas que se expresan con mucha brevedad como el doctor Querol el doctor Mariano Querol que ya nos visita a ver estamos en algo que desconocemos vivimos en el misterio pero para los griegos antiguos y eso quisiera preguntar si les parece tecné no era la técnica en el sentido de lo material lo lo que había que hacer tecné era al mismo tiempo arte era técnica arte técnica hacer algo y hacerlo bien artísticamente lamentablemente apareció el predominio romano latino sobre nuestra lengua y entonces se hizo una división entre técnica como la cosa mecánica si se quiere y arte yo quisiera ver que me pueden ustedes si es una pregunta la segunda pregunta es en qué medida para nosotros los que trabajamos con el ser humano hay un mundo real y un mundo virtual el mundo real es lo que podemos tocar y el mundo virtual es lo que suponemos que existe y es virtual hasta que no se hace real en qué medida la tecnología justamente favorece que lo que es virtual como el crecimiento de los dientes los dientes son virtuales nadie los ve misterio que aparecen que convierten en real y esta tercera pregunta qué diferencia habría entre filosofía y fenomenología porque la filosofía se enamora la sabiduría y la sabiduría es lo más virtual que hay en cambio la fenomenología es el estudio de la realidad por consiguiente ahí la tecnología una vez más no es algo así que diferencia los mundos o que es otro mundo sigue siendo lo mismo esa es mi opinión y lo que estamos haciendo es conociendo más de lo mucho que desconocemos y sabemos que vivimos en un misterio que vamos develando en buena parte gracias a la tecnología muchas gracias segunda pregunta buenas noches gracias con todos mi pregunta va más por el aspecto de la tecnología ligada a los modelos de producción a los que estamos acostumbrados lo digo como asalariada porque vivo de mi trabajo entonces cómo interviene la tecnología en cómo fue educada para producir en esa medida vi que en la feria de Hannover última en Alemania y todo este discurso de la industria 4.0 entonces yo que fui formada en la era industrial cómo me ubico en una industria 4.0 que supone internet de las cosas ciberspacios una cultura maker y una industria una fábrica inteligente que va a prescindir justamente de la mano de obra y que va a colocar directamente a la máquina a la que produce con el consumidor o sea saltándose los procesos tradicionales de producción para los que fuimos educados entonces y ahí ya viene la tesis que mencionó el profesor Justi sobre el poder que puede estar detrás o cómo van a manejarse qué poder tenemos los ciudadanos para poder decir bueno vamos gradualmente cómo se va a hacer en cierto modo dónde nos vamos a ubicar ¿no? la tecnología es buena nos va a facilitar espacios de libertad pero cómo la podemos procesar siendo seres finitos y con un tiempo de adaptación más limitado a los cambios que se están dando gracias buenas noches una pregunta Pierre Lévy habla ha escrito un libro también sobre la inteligencia colectiva es muy interesante porque si bien él dice que es un punto que se da en la actualidad él hace énfasis en que lo que nos falta es reflexionar o sea debería ser una inteligencia colectiva reflexionada él va yo también entiendo esto porque en las redes sociales sobre todo en el twitter los comentarios respecto a lo que alguien pueda opinar muchas veces son respuestas muy hostiles muy fuertes muy viscerales y es algo que Pierre Lévy también dice entonces para mí es totalmente cierto que esto es una gran revolución y justamente está relacionado a esta inteligencia colectiva de la que Pierre Lévy habla pero que debe ser con mucha reflexión lo que va a permitir entonces que el ser humano pueda tener una mejor comprensión del mundo ya que como él dice nadie sabe todo todo el mundo sabe de algo la pregunta concreta es estamos en camino para llegar a ese nivel que a mí realmente me asombra me parece muy interesante como una parte de nuestra evolución como seres humanos el otro punto respecto al lenguaje la tecnología y el lenguaje es un tema también muy interesante porque las relaciones entre nosotros han cambiado bastante el lenguaje como bien se ha escrito es una extensión del cuerpo y no solamente son las palabras que en este caso por ejemplo yo estoy emitiendo yo estoy hablando pero estoy expresando una emoción el conversatorio me emociona me interesa los temas apasionan mucho pero que pasa en las redes como es que la tecnología respecto al lenguaje y a la comprensión del otro afecta o influye en esta interpretación del otro muchas veces vemos que alguien da una opinión y es totalmente no adecuadamente interpretada por el que recibe la información y yo creo que es un aprendizaje mutuo del que escribe porque tiene que saber escribir cómo transmites esa emoción y el que recibe cómo es que yo percibo lo que tú estás escribiendo gracias a ver quién quiere empezar porque hay muchas cosas sí yo no he apuntado nada no te hace falta no necesitas algo no brevemente nada más porque la primera parte tecnología y arte es interesante también viene lo artesano el artesano el arte la noción de arte es más compleja no es creativa como la tecnología pero creo para responder esa primera observación es que no hay arte sin tu forma no hay arte sin un artesano eso lo dice Saramago lo dice Javier de Errol lo dice Pablo Neruda el arte es la forma y la tecnología que siempre se ve como algo frío la técnica no sé si la técnica es igual que la tecnología para mí la verdad la tecnología siempre me ha parecido fría la técnica no tanto es el oficio que todo artista debe tener en su rubro lo otro lo dejo como una aseveración pero que no estoy tan seguro hay una realidad virtual hay una realidad virtual no la puedes tocar a la señora lamentablemente pero todavía las impresoras 3D las impresoras 3D ya vienen y los sensores táctiles táctiles también pero también es el amor ideal ¿no? de artrich todos los amores de los escritores de los grandes escritores la dulcinea ¿qué cosa es? una mujer creada recreada mentalmente por el pijote ¿no? entonces el mejor amor el que más dura es el que menos se toca poeta tenías que ser poeta tenías que ser vamos a recordar esa paradoja de este poeta brasilero yo no creo que se compuso ayer que el amor que sea infinito mientras dure sobre la primera pregunta yo creo que si hay una diferencia importante y hay que establecerla entre técnica y tecnología y ahí viene justamente tecné como bien ha dicho don Mariano es el arte es el pero la técnica es básicamente prueba y error sin un concepto previo detrás que lo explique que de la digamos eso es la técnica es ir probando el error cuando se le añade logos al tecné tenemos la tecnología en la cual por primera vez uno se imagina algo lo proyecta y luego lo vuelve realidad eso es tecnología y por eso para mí la palabra tecnología se aplica fundamentalmente al uso de los productos los resultados de la investigación científica y tecnológica valga la redundancia aplicada eso por un lado ahora la diferencia entre filosofía y fenomenología la dejo acá mis amigos filósofos pero me propongo una nueva frase la virtuología hablando de la realidad virtual hablemos de la virtuología no de virtud sino del mundo virtual a ver si de repente hay algo de ese tipo sobre los otros muy rápidamente sobre los otros dos temas que son interesantísimos el tema empiezo por la última pregunta sobre inteligencia colectiva cerebro global que hay muchísimo sobre eso y solamente menciono dos aspectos porque son bastante complicados como ustedes saben por un lado lo claro es que lo virtual las nuevas formas digitales de expresarse es una nueva forma de expresión es un nuevo lenguaje es una cosa diferente o distinta es como pasar como crear lenguaje por primera vez el lenguaje escrito es otra cuestión y estamos recién al inicio tiene 30 años y realmente no tenemos la menor idea como esta forma de expresión va a evolucionar en los próximos años pero que es algo nuevo y segundo sobre lo que usted mencionaba sobre la reflexión e interpretación una de las cosas que tienen las nuevas tecnologías de información es la inmediatez todo se hace al instante es realmente increíble para bien y para mal es decirlo el tema de reflexión el tema de interpretación ha pasado segundo o tercer plano yo creo que el desafío para los filósofos en este campo consiste cómo introducir la reflexión y cómo introducir interpretación para poder poderlo decir hacer más viscosa esta inmediatez y dejar espacios para realmente ejercer las facultades humanas en este nuevo ámbito para realizarla de una manera un poco más es decir no sé cómo decirlo pero responsable profundo profundo yo hubiese dicho amplio la última sobre el tema de internet 4.0 acá hay una cosa clarísima lo que está sucediendo en todo el mundo estamos volviendo un mundo más o menos en términos de la naturaleza del trabajo un mundo muy parecido al que teníamos a fines del siglo XVII siglo XVIII el concepto de puesto de trabajo el concepto de empleo no tiene más de 150 años en la historia de la humanidad a excepción de los militares o de las grandes burocracias antes nadie creaba un puesto de trabajo al cual uno solicitaba y luego esperaba pasarse toda la vida gran parte de su tiempo ahora estamos volviendo un mundo en el cual cada uno se genera su manera de vivir su puesto de trabajo estamos en un mundo hasta incluso en los países ricos lo que está pasando en los campos de alta tecnología es una fragmentación del trabajo trabajo a tiempo parcial trabajo temporal trabajo que uno mismo se vuelve su propio empresario la natural perdón teletrabajo todo eso está variando totalmente y yo creo que vamos a llegar a una situación en la cual los puestos de trabajo autogenerados son los que van a prevalecer excepto en algunos grandes rubros y grandes campos y acá es donde viene al final dejo para una siguiente pregunta la única manera de entender lo que nos está pasando es tener una mentalidad paradójica olvídense de la lógica olvídense de la violencia olvídense de la lógica ahora a eso habría que añadir que yo creo que también estaba en el sentido de la pregunta que el acceso al trabajo va a tener que pasar o va a pasar cada vez más por el filtro de una cultura de una sociedad del conocimiento es decir de una capacitación cada vez mayor en este universo virtual en sus potencialidades tenemos que volvernos todos expertos somos jóvenes volverse expertos en las posibilidades que ofrece la virtualidad como nativos virtuales el concepto de trabajo va a estar asociado con mucha mayor intensidad a la capacitación virtual eso por un lado por otro lado con respecto a este origen de la palabra arte en el concepto griego de tecne a mi me parece muy interesante porque claro los griegos llamaban con una sola palabra a lo que nosotros diferenciamos como técnica y arte lo cual significa que para ellos había una forma un oficio que era al mismo tiempo expresión productiva y expresión artística no me parece nada casual que con el tiempo se haya hecho una separación porque se ha separado por un lado está el arte por otro lado está la producción de objetos y en cambio que ahora con la revolución tecnológica estén empezando nuevamente a acercarse en que tecnología y arte comienzan a aproximarse más porque hay formas híbridas de expresión por respecto a la diferencia entre filosofía y fenomenología yo no la he entendido muy bien la verdad pero porque la fenomenología es una corriente filosófica yo sí creo que la filosofía como dijo el doctor Queerol es él dijo amor a la sabiduría yo diría otra forma de expresarlo es decir es deseo de saber deseo de conocer y eso es un poco esta conversación filosófica ahora la filosofía ya no está pues restringida a no sé a cátedras universitarias es una preocupación social cada vez más amplia este deseo de saber que se expresa también en estas conversaciones tú quieres decir Víctor muchas cosas pero solamente voy a decir dos muchas cosas una con respecto al tema que hemos tratado todos de la tecné y la poiesis o la tecnología yo me acuerdo de una cita creo que es Newton no estoy seguro o Kant no importa eso no importa decía lo siguiente ha llegado el tiempo de que dejemos de estar frente de postrarnos frente a la naturaleza como pupilos que tienen algo que aprender de su maestro sino más bien tratarla como un testigo hostil a quien tenemos que sacarle las respuestas que nos está ocultando yo llamo a ese el momento en el que la materia muere que es la moderna ciencia la ciencia moderna que hace que nosotros objetifiquemos aquello que estudiamos y eso a mí me parece que hace la diferencia entre tecné como poiesis como arte en el que la materia está siendo participando de Rodin es muy bueno en hablar de eso participando de la creación y la tecnología más adelante que utilizan su material para sus propósitos utilitarios particulares eso a mí que es muy importante y luego con respecto a esto del lenguaje que me pareció una pregunta muy interesante ¿qué pasa con el twitter? o sea porque la gente decía el twitter es la pérdida más alguien me duele el pie me estoy rascando ¿qué cosas están haciendo con eso? ¿para qué hacen eso? Ortega y Gasset dice una cosa que a mí me parece muy interesante a principios del siglo XX dice nosotros hemos gastado hemos invertido 2.500 años en explorar y estudiar la razón y nos hemos convertido en haces de la razón hemos hecho las maravillas que hemos hecho con la razón también los destrozos que hemos hecho con la razón pero esa es simplemente la punta del iceberg el resto lo que está sumergido es la vitalidad la espontaneidad la sensibilidad la emoción el sentimiento todo aquello que nosotros hemos reprimido y que solamente en el siglo XX con Freud comienza a emerger eso como una especie de ciencia que todavía me parece que tendríamos que pensar mucho en ciencia entonces que el lenguaje que se está practicando en esos medios sociales tiene que ver con esa exploración no con la exploración que ya conocemos racional entonces que lo que está pasando ahí estoy de acuerdo contigo es una cosa completamente desconocida lo que tenemos que aprender es a escuchar y aprender de los chicos que saben mucho más que nosotros en cuanto a su intuición nosotros sabemos mucho más otras cosas pero que había que complementarlas bueno pasamos a la siguiente ronda de preguntas buenas noches yo tengo una preocupación a raíz de la manifestación de un médico que había desarrollado teorías biogenéticas y manifestaba entre otras cosas en una entrevista que le hizo una cadena española que los inventos las nuevas creaciones mentales las nuevas teorías científicas ya no van a ser digamos obra de una sola persona o sea y se refería para usted a Einstein que más bien mencionaba este científico que las nuevas creaciones científicas las nuevas teorías las nuevas creaciones físicas químicas biogenéticas pasarían por ser creaciones mancomunadas entonces ahí voy a la pregunta ¿no? este las redes sociales están un poco haciendo una selección natural de pronto acá hay una semilla me imagino yo en sociedades más adelantadas por ejemplo ya se están reuniendo por ejemplo se están concentrando los químicos los físicos en redes cerradas los matemáticos los politólogos etcétera etcétera la pregunta ¿ustedes qué opinan de esto? ¿ustedes creen de que esto es posible que las redes sociales podrían digamos o sea crear nuevas fórmulas nuevas teorías nuevas creaciones científicas y ahí engarzamos el tema de que los autores ya no habría un solo autor serían varios autores ¿no? sin embargo también hay la posibilidad de que esto pudiese ser copiado porque hace algunos días me he enterado de que las agencias de inteligencia han creado una nueva sección las agencias de inteligencia mundial han creado de los países desarrollados han creado una sección donde están extrayendo información de estos grupos bueno muchas gracias el micrófono por favor para acá ahí está mi pregunta quiero formularla de la siguiente manera el rol de un pedagogo que ve esta reunión en directo la tecnología y el mundo virtual yo me voy al doctor google y coloco todo esto y tengo mi conocimiento pero vengo hoy y siento la riqueza siento el claro oscuro que hay aquí el calor humano que hay aquí para poder aprendo yo todo lo que he escuchado ahora en la noche voy a ir y voy a anotar todo lo porque si no me voy a olvidar pero que diferente es el pedagogo que va a enseñar esto hoy pero lo va a enseñar lo va a enseñar en otro lugar yo creo que esta grabación que están realizando la pasan por internet la pasan por cualquier lado no tendría esa riqueza esa profundidad esa claridad de todo lo que hemos aprendido el día de hoy claro que como información las cosas muy superficiales es fácil que todos nos tuiteemos nos pasemos por en internet toda la información pero el conocimiento a donde voy el conocimiento de esta reunión yo creo que es humana y eso humano se huele se tapa se percibe hay una emocionalidad una poesía en toda esta reunión que no se puede lamentablemente internetizar bueno muchas gracias y atrás por favor una pregunta ahí atrás discúlpenme la forma el enfoque que doy yo diría porque me lo digo a mí que la oportunidad no le gusta hacer antes ¿por qué lo digo? porque cuando ustedes van exponiendo a mí me invade en realidad más que nada una preocupación la preocupación como tan doctor panel podría dejar pasar una oportunidad para ser más breve nos consideramos nos decimos que vivimos todavía la era industrial siglo XIX más o menos ahora pero parecería ser que si no la han bautizado lo podríamos hacer que es la era de la tecnología de la innovación y la diversificación porque mi preocupación estaba como lo decía que un niño ya es diferente que uno mayor está trabajando con lo mismo únicamente que el mayor nosotros estamos renunciando a una evidencia sin alargarla mucho a mí me impresionó cuando Gorbachev aplique el Glass no se nos pasó desapercibido había llegado el momento de un cambio como este de la tecnología de la innovación y de la diversificación que le llamamos nosotros de la información Gorbachev se dio cuenta que el pensamiento fluye no sabía cómo estamos acá en una reunión con bastante relación con Alemania era casualmente antes de la caída del muro se dan cuenta cuánto ha cambiado el mundo en 1980 y tanto cuando cae el muro a hoy día o sea grandes potencias sin saber cómo pero sí por una cosa existente no saben cómo han aplicado pero mira cómo se ha movido el mundo quizá me enredé mucho pero discúlpenme muchas gracias discúlpenme pero yo creo que es una oportunidad y con mucho verso con mucha canción y con mucha preocupación quizás la estamos dejando pasar a la oportunidad no le gusta ser antes antes sano gracias muchas gracias bueno sí a ver ¿yo diga algo? sí a ver algo breve quizá voy por al por al fondo la voz la voz humana yo creo que vivimos una época de recreación constante ¿no? antes la antropología tradicional nos decía que uno tenía un entorno que lo condicionaba se había nacido en el Perú se había nacido en Alemania se había nacido en el Perú de Guayla ¿no? había un entorno que condicionaba tu identidad y tu modo de ser creo que eso está ahora en cuestión yo creo que el mundo globalizado y el mundo virtual plantea una recreación constante de cada individuo ¿no? ser peruano puede ser más peruano de repente en Nueva York o en Chicago o en Miami que en Lima se ha relativizado y el género también ¿no? o sea antropología uno no puede cambiar el género o en hombre o en mujer o en Michael Chimino el gran director de cine hoy día se llama Elizabeth Chimino ¿no? es una mujer he visto en Google su pelo largo una mujer antes era Michael o en Elizabeth uno se recrea constantemente ese mundo uniforme más bien la diversidad la diferencia la posibilidad de crear sus propios espacios yo puedo poner mi propia música mis propias películas puedo crear un microcosmo mío diferente del de Miguel y cada uno puede hacer lo mismo eso parece maravilloso ¿no? la gran diversidad pues el totalitarismo creo que se disminuye se disminuye completamente lo que tú has dicho también es verdad ¿no? hay un cuento que no se ha escrito es un amigo cuentista que se tiene en la cabeza pero no lo he escrito un hombre solo solitario que va a las cantinas con una grabadora y graba todo el ruido de las cantinas luego va a su cuarto lo prende para no sentirse solo en esa soledad entonces es una historia maravillosa no quiero imaginarte solo escribiendo todo lo que se ha dicho acá ¿no? porque sería una pena tremenda estaría ignorando pensándote que cada dos de la mañana estás tratando pero indudablemente la piel el calor la posibilidad que Mariano toque a la señora poco a poco es una esperanza que no se debe dejar de lado bueno yo sí un par de cositas sobre la inteligencia colectiva o el hecho de que se pueda trabajar en un solo proyecto y que eso después esté disponible para que la vigilancia de otros países pueda robarse yo a mí eso me hizo pensar más que en ese caso en el fenómeno de la nube a mí la nube me da mucho miedo ¿no? porque todo el mundo está guardando toda su información en la nube y la nube es algo que es susceptible de intervención de borrado de manipulación ¿no? sin hablar del problema de la identidad digital que también se puede robar aparte ¿no? ahí se abre toda una plétora de problemas con respecto a lo que es la propiedad de uno la no propiedad de uno de repente eso es lo que está en cuestión ¿no? que la nube que la idea esta de que la nube que todos estamos mandándola a la nube y que el día de que la nube desaparezca desapareció todo lo que hemos mandado ¿no? eso a mí me preocupa un poco eso es lo primero y luego lo otro sobre la educación y lo presencial y lo digital ¿no? o sea es obvio que cuando nosotros estamos en una clase con el calor humano eso es una cosa muy distinta que un video que está parado en un solo sitio filmando todo pero el cine es una forma en la que hemos aprendido a utilizar ese medio para mostrar emociones para profundizar en conceptos para transmitir aquello que lo presencial hace y a veces de maneras inéditas entonces a mí me parece que el arte del cine es importante para eso también ¿no? y sobre Gorbachev solamente tengo que decir cuando yo fui después de Perestroika después de sí, Perestroika el comentario general no sé si tiene nada que ver con lo que usted dijo pero Gorbachev que todo el pueblo decía que no le entendían una palabra a lo que hablaba ¿no? o sea con toda la visión de gran estadista en su pueblo nadie entendía a lo que hablaba es una cosa bien interesante bueno sí bueno las producciones mancomunadas había sido la pregunta ¿no? en realidad eso también habría que anotarlo en todas las disciplinas hay una comunicación ahora tremenda y mucho mayor entre en todos los niveles de la producción científica ¿no? hace un tiempo así como se decía que había que que las comunicaciones eran más complicadas para viajar a un congreso para una revista científica es decir desde hace ya muchos años todo eso se ha multiplicado de una manera insólita y hay pues congresos virtuales y revistas virtuales y una comunicación constante entre científicos en todas partes en todas las disciplinas que yo sepa ¿no? y por supuesto además eso ha multiplicado también el conocimiento alternativo porque así como hay la filosofía oficial entonces hay la filosofía alternativa que también usa recursos para este expresarse ¿no? igual es un desarrollo imprevisible eso que había dicho Francisco en algún momento la cantidad de posibilidades no nos permite ver en este momento hasta dónde va a poder desarrollarse ¿no? un desarrollo imprevisible y luego con respecto a esta pregunta sobre el calor humano yo diría que también se produce el fenómeno inverso ¿no? hay muchas personas que ahora pueden comunicarse por Skype que pueden verse que pueden hablarse en circunstancias en las que antes era inimaginable que se comunicaran ¿no? o sea la cercanía y la lejanía entre las personas ha cambiado también por completo ¿no? ¿se acordó de lo que me decía un psicoanalista me decía le comenté un día esta prima con la que no me he comunicado hace mucho tiempo ¿no? una vez cada año que se yo ahora hablo con ella todas las semanas me dijo ¿y no te parece eso extraño? bueno yo quisiera empezar a responder ya como se han respondido varias agrupar las preguntas y empezar con otra cita de Ortega y Gasset que a mí me parece lo que ha gastado un tiempo dijo es no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa el problema es que estamos sin Instagram y no tenemos la forma de entender y esto se complica porque como dijo Valos tenemos una identidad proteica el dios proteo que se cambiaba de configuración continuamente la gran pregunta de fondo y tú la has puesto es ¿cómo es posible dentro de este mundo que se está presentando mantener una especie de núcleo básico de identidad personal al mismo tiempo que uno se manifiesta de tantas maneras tan distintas a lo largo del tiempo y con diferentes grupos ¿no? eso todavía no es un problema para psicoanalistas también en cómo mantener ese mínimo de yo de yoísmo en un mundo en el cual uno es muchos dios y ese es un problema complicado sobre el tema de la creación colectiva simplemente de decir que esto ya es un hecho y no solamente una amenaza sino es un hecho real en este momento hemos tenido casos en los cuales teoremas matemáticos se han probado colectivamente se ha puesto un intermedio ahora y cada uno contribuye los programas que se hacen los Wigler ya eso es es una nueva forma de producción de conocimiento ya ha sido estudiada y planteada y lo que si no tenemos todavía es cuáles son las normas que deben regular la propiedad del intercambio la apropiación los beneficios es como siempre las instituciones formales legales están yendo muy por detrás de la tecnología y de las prácticas humanas y todavía estamos decenios por detrás para poder crear las normas que permitan hacer en serio eso esas facultades de una manera más o menos racional ahora sobre el tema de calor humano racionalidad emocional yo creo que acá estamos y ahí si permítanme plantear algunas ideas que estoy todavía en proceso de plantear yo creo que estamos realmente a principios del siglo XXI al final de una época y es una época que algunos han denominado planteó en los otros la era vacuniana con el programa de Sir Francis Bacon que dijo algo parecido a lo que usted mencionaste que ha hablado en realidad Bacon lo que planteó a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII que había que dominar a la naturaleza a través de entenderla y que esa capacidad de dominar la naturaleza a través del entendimiento iba a llevar a una mejora sin límites y de manera indefinida en la condición humana esa era su concepción y Bacon era un personaje bien bien curioso filósofo juez político en fin de todo un poco el programa vacuniano formulado de esa manera a lo largo de los últimos 400 años ha sido puesto como un éxito absolutamente inconcebible cuando se planteó por primera vez dominamos la naturaleza al punto que hemos terminado por cambiarla algunos dicen destruirla o por lo menos modificarlo y lo que estamos viviendo en la actualidad es el resultado de que el triunfo excesivo por decirlo así del programa vacuniano destruyó sus propios cimientos desplazó sus propias premisas y ha creado una situación en la cual ese conjunto de conceptos que heredamos de Bacon de la modernidad de la ilustración son inadecuados para entender el resultado de aplicar esos conceptos por eso es que usted ya tiene razón no sabemos lo que nos pasa y el conjunto de conceptos que tenemos para entender todo esto no es suficiente y ahí la limitación de la racionalidad y las nuevas concepciones están viendo cómo rescatamos emoción cómo rescatamos la ética cómo rescatamos la estética como formas y maneras de producir conocimiento igualmente válido igualmente utilizable que el conocimiento basado nuevamente yo creo que por ahí es donde viene y termino diciendo que en ese sentido el fin de la era baconiana un poco nivela el campo de juego aquellos países del norte que avanzaron como locos en una dirección corriendo utilizando tecnología energía de manera intensiva consumo el capitalismo consumista la sociedad el desperdicio todo eso ahora están de vuelta de este camino nosotros todavía no estamos allá sin embargo tenemos una banda de locos que nos dirigen en el mundo empresarial en el mundo político que están corriendo y queriendo acelerar para ir en la misma dirección cuando ellos ya están de vuelta ahí hay algo que no cuanta yo creo que una de las ventajas que tiene América del Sur sobre todo es que tenemos tradiciones históricas diversidades y diversidades que nos permite escoger si tenemos la conciencia y la capacidad de interpretar esta nueva situación un camino diferente distinto que sea propio y nuestro y que permita mejorar la condición humana sin pagar los costos que pagaron aquellos que se nos adelantaron en poner en práctica el programa bueno vamos a cerrar dejaré que Víctor haga los agradecimientos del caso yo solo quiero invitarlos para la próxima charla ya estamos ya un poquito sobre la hora disculpen la próxima sesión será el 18 de mayo la naturaleza en el futuro con Ana Zucchetti y Alberto Benavides que es justamente lo que hemos terminado hablando la naturaleza bueno yo solamente quiero agradecer primero a ustedes por haber venido a estar con nosotros a acompañarnos los que han repetido su asistencia doblemente Alguete por supuesto Carola Dur y toda la gente que nos acompaña desde atrás Martín León Alcef Luz Azcárate y todos los que nos acompañan por atrás por supuesto a Francisco que ha sido mandado por los ángeles y a Valo claro bueno es verdad no sabemos si por el diablo o por los ángeles pero bueno por alguien nos lo ha mandado y a Valo por supuesto que nos ha traído una perspectiva maravillosa desde el arte y la poesía solo quisiera terminar con una anécdota y es que realmente ha sido providencial la presencia de Francisco Sagasti cuando Francisco vio en el periódico que tendríamos una reunión sobre el tema de la tecnología en el futuro se comunicó conmigo y me dijo Miguel que buena idea que gran iniciativa ese es un tema del que no se discute en el Perú deberíamos hacerlo con más frecuencia y yo pensé para mis adentros que pena que no hayamos pensado en Francisco para que se presiente acá los dioses decidieron aplausos Gracias.